Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez te traemos el avance del capítulo 131 de la telenovela llena de amor que será transmitida por el canal de telenovelas. Al final te regalamos un saludo. Nereida alcanza a escuchar que Emanuel no es hijo de Emiliano. Emanuel le hace reclamos a Victoria pero ella le responde que puede hacer lo que se le da la gana y Lidia le pide no armar un show en ese momento. Victoria saluda a Manzanita y ella le menciona que no le gusta como la mira su amigo Jorge. Emanuel le da al lado a Manzanita. Cristel recuerda la propuesta que le hizo Lorenzo, él por su parte tiene una reunión con Garduño. Lorenzo le hace saber que están en problemas y no quiere que se eche a perder el negocio que hicieron, sobre todo porque Mauricio es muy traicionero. Garduño le asegura que todo saldrá bien y además confiesa que Mauricio es su mejor aliado y el traicionero es él. Lorenzo le hace saber que está dispuesto a hacer mucho por esta vez y Lidia sigue en su plan de conquista a Emanuel pero Manzanita en cada oportunidad le echa a perder su plan con sus comentarios. Por otro lado Jorge también en su plan de conquista le dice a Marianela que Emanuel si se fuera a divorciar no estuviera con Lidia por lo que Victoria le da la razón. Emanuel interrumpe el beso que se iban a dar e Lidia se enoja. Nettie le confiesa a Gladiola que ella sospecha que su gordita aún quiere a Emanuel. Gladiola le hace saber que los documentos también son importantes ya que podrán hacer justicia contra Fedra. Para su sorpresa Emiliano las escucha y le pregunta sobre el tema. Emanuel celoso le pide a Jorge que se aleje de Victoria. Ellos están a punto de irse a los golpes pero Lidia y Victoria los detienen. Emiliano le exige a Nettie explicarle por qué dijo aquello sobre Fedra. Gladiola le va a confesar la verdad pero Nettie le pide que no diga nada ya que Fedra es su esposa. Emiliano le confiesa cómo va su relación con su mujer y además le declara sus sentimientos. Jorge y Marianela quieren ir a avisarle a Nettie lo sucedido pero en ese momento llega el abogado de Marianela. La secretaria de Pantoja finge todo un teatro acerca del supuesto robo. Pantoja enseguida culpa a Fedra. Emiliano y Nettie hablan acerca de sus sentimientos pero al final Nettie termina rechazándolo. Emanuel le pregunta a Lidia por qué le pidió que salieran con Manzanita. Ella le miente diciéndole que su padre quiere mandar a la niña a una casa hogar pero ellos pueden adoptarla. El abogado le entrega a Marianela los documentos con que Fedra ganó el caso y lo falsificó. Jorge exige que Fedra pague muy caro por todo lo que ha hecho. Emanuel cuestiona y Lidia acerca de su cambio repentino hacia Manzanita. Ella le responde que quiere darle una familia pero Emanuel la rechaza. José María llega al bar y saluda a su viejo amigo. Victoria le comenta a Doris que podrá recuperar lo que era suyo. Fedra le trae a Pantoja los documentos falsos. Él se da cuenta que ella no fue la que supuestamente les robó. Inmediatamente le hace saber que le robaron los documentos. José María le cuenta a Santiago todo lo que vivió. Fedra se molesta con Pantoja y quiere matarlo pero Bernardo le hace saber que aún no pueden matarlo. José María le comenta a su amigo que pronto morirá pero su amigo le hace saber que en el pueblo lo pueden ayudar. José María expresa que ya lo han olvidado. Luego provoca una pelea en el bar por defender a una mujer. Nettie llora por haber renunciado al amor de Emiliano. Victoria la encuentra en ese estado y le pregunta si Emanuel le dijo que ella era amante de Jorge. Nettie queda muy sorprendida. José María se disculpa con Santiago por hacer escándalos. Jorge y Victoria quieren aclararle a Nettie pero ella les grita que su sobrina no se merece que le hagan eso. Jorge le hace saber que él ama a Victoria y a Marianela. Nettie le da una cachetada. Gladiola no se queda atrás y también le da una. Jorge le aclara que ambas son una sola persona. Nettie no cree todo lo que está pasando y Marianela le pide que la perdone por mentirle. Christel llama a Mauricio pero le cuelga la llamada. Doris les confiesa que ella ayudó para protegerlos. Nettie les menciona que entonces también ayudó a Gretel haciéndolo pasar por Manolo. Gladiola es la más sorprendida del asunto. Jorge se despide. Marianela y Nettie se abrazan pero Jorge planea ganarse a Nettie para tenerla a su favor. Christel piensa en Lorenzo y luego decide llamarlo. Ella lo cita pero Lorenzo le menciona que está bastante ocupado. Christel se enoja. Lorenzo y Mauricio se ponen a discutir pero Garduño les pide dejar sus enemistades de un lado para no dañar el negocio. Brandon le entrega a Oliver y a Manolo el reporte del negocio ilegal. José María recuerda sus pasiones de juventud con Juana Felipa. Fedra por su parte también tiene recuerdos del pasado. Marianela le entrega a Nettie los documentos falsos que utilizó Fedra. Nettie le suplica a Victoria que entonces también le digan la verdad a Emanuel. Él llega en ese instante y las escucha. En el próximo capítulo muñeca le pregunta a Ilytia por qué si quiere tanto a Emanuel por qué le puso los cachos con Brandon. Fedra hiere los sentimientos de Axel diciéndole que su único hijo es Emanuel. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscrita.